Hola, soy youtuber, soy Jimena, si no me conoces, estamos en el youtube, no soy motor, permita que te suscribas en el botón, no cuesta nada, y también permita que te suscribas en mi, ya perdonamos, a mi instagram, soy maruchakis33 y por favor vean el nombre, hizo favor, les invito a que lo ven, bien estoy en mi canción, bueno, quiero decir, yo voy a dar una succesión, la vida es pequeña y se puede mucho que me guste a la parte que este es un video polémico de YouTube y por favor, me invito a que te suscribas al canal de Alex Flores, me encanta el explorador de Badabun, yo también te invito a Badabun, y bueno, un saludo a Alex Flores y está en este video, un tributo grandísimo a Valeria, a Andrea, y tabla, ya, bueno, vamos a comenzar, y en vez de a ver el video, ya estoy viendo todas las directas por favor, en serio un títere, ya, nada que tú quieras, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!